Hoy es un día muy especial e importante para nosotros, ya que estamos aquí reunidos para realizar la entrega de uno de los galardones más importantes en la agroindustria azucarera, la Orden del Azúcar al Mérito. Este galardón reconoce a guatemaltecos ilustres que con su ingenio, compromiso y dedicación destacan y contribuyen al bienestar y desarrollo de Guatemala. Uno de los objetivos de la industria, el más importante, es trascender no solamente por su eficiencia, por el bienestar de sus colaboradores, sino por trascender con ese bienestar a las comunidades en las que tenemos influencia y al país en general. Nos llena de orgullo que Edwin sea parte de esta industria, que sea parte de Ingenio La Unión y de nuevo pues lo felicito a usted, a toda su familia, siéntase enorgullosos, felicitaciones y es un orgullo que sea parte de esta gran familia. El recibir el galardón del azúcar para mí es algo muy importante, es un orgullo para mí, máximo que yo he trabajado ya 25 años en esta agroindustria, a la cual le tengo mucho cariño. Es algo que no me lo esperaba, le agradezco mucho a SASGUA por haberme tomado en cuenta para este galardón y va a ser algo que lo voy a atesorar mucho.